Estoy tan enamorado De mi negra preciosa Que cuando se va de casa Triste me pongo Estoy tan enamorado De mi negra preciosa Que cuando se va de casa Triste me pongo Ay, ay, ay Esa negra linda Me tiene loco Que me come Poquito a poco Esa negra linda Que me tiene loco Que me come Poquito a poco Estoy tan enamorado De mi negra preciosa Que cuando se va de casa Que cuando se va de casa Triste me pongo Soy tan enamorado De mi negra preciosa Que cuando se va de casa Triste me pongo Ay, ay, ay Esa negra linda Esa negra linda Que me tiene loco Que me tome Que me tome Poquito a poco La, 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 la La, 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 la Mi negra linda Nunca me dejes La, 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 la La, 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 la Mi negra linda Nunca me dejes Nunca me dejes